¿Qué dice esto de nosotros? Eso intento averiguar. ¿No crees que deberíamos hablar? No, creo que me voy. Este sitio es fantástico. ¿Qué más tienes? Ya lo verás. Tú preocúpate de filmar muchos picos. ¿Picos? Besos, parece ser, que el sexo ve... No empecemos, ¿quieres? Si filmo a más gente revolcándose por el césped del parque, me van a detener. Te dejo. El viernes es nuestro día. El representante de Visite Londres llegará en avión. Hay que ir a recogerle. Estoy deseando ir a buscarle. Merriford. Nigel Merriford. Merriford. Ni... ¿Es Merriford? Didi, de Snyder Fox. Ser Nigel Merrifield. Bien. Y llega tarde. ¿Viene o qué? ¿Chicle? No, gracias. Estamos todos muy emocionados con todo esto de turismo de Londres. Ya lo veo. ¿Esto es chocolate? No lo sé, con mis hijos nunca se sabe. Quizá debería tomar un taxi. Siempre tratan así a sus clientes. Buenos días, Ser Nigel. Es un placer conocerle a Susie Wilding. ¿Quiere venir conmigo? Disculpe el montaje, pero nuestros estudios demuestran que muchos americanos piensan que Londres es incompetente, poco hospitalaria y sucia. En Snyder Fox queremos cambiar todo eso. ¡Suscríbete al canal! Señor Nigel, bienvenido a Nueva York. Gracias. Le presento a Christine Kaplan. VP Reidy, encantada de conocerle. Señorita Kaplan, muy impresionante. Solo le hemos recogido, como dijiste. ¿Qué hora es? Vamos, dame eso, dame eso. ¡Gracias! 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 Tenemos muchas más ideas de las que hablar. ¿Cenando? Me temo que no. Tengo que ver a otras agencias. Gracias, gracias de todos modos. No le culpo, ha sido un asco. ¿Cómo dice? Venga a Londres, tierra de vejestorios muertos. ¿Y por qué me lo han enseñado? Para demostrar algo. Lo que ha visto es lo que piensa de Londres el 59% de los norteamericanos que planea un viaje. Les encanta la tradición, pero a esos ya les tienen. Nosotros queremos el 41% restante. Enamórese de Londres. Esta demo es solo para que se haga una idea. Eh... Christine, luces. Christine. ¿Sir Nigel? Te digo. Sí. Vamos por semana. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Arriesgado, pero si no funciona, estás acabada. Oh, le haré chantaje por lo de su lío con Cristina. No se preocupe por mí, me voy mañana, por cierto. Debería ascender a Didi. La haré ayudante. Ejecutiva de cuentas junior, aumento del 50%. 20%. No me raye. 75% y subiendo. De acuerdo. Bueno, esto ya está mejor. Y una música excelente. Gracias. Susi. ¿Susi? ¿Susi? Lo siento, este es Lloyd Rockwell. La música es suya. Así que son un equipo. De hecho, depende... Lo somos, se lo garantizo. Espléndido. Estaremos en contacto. Buen trabajo, Lloyd. Sabía que no me dejarías colgado. En realidad, aún no he terminado. ¿Christy, estás ahí? Lloyd, ¿qué tienes que decir? Quería decirte que... ¿Sabes que cuando entraste en mi ordenador dejaste un rastro? ¿Cuándo entró? ¿Qué rastro? Un rastro electrónico desde mi ordenador al suyo. No sé, es absurdo. Entró en mi ordenador por la base de datos de Trulof que envió a Matchmaid para tenderme una trampa y quedarse con mi puesto. ¡Ah, está loco! No me rayes. Bernie. ¡Bernie! 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 Lloyd, ¿aún me oyes? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Me pasé un día entero con el ordenador y no encontré nada. Lo sé. ¿Entonces será un farol? ¡Oh, vaya! Eres muy, pero que muy bueno. Gracias. Tú tampoco lo haces mal. Bernie. No me importa si Lloyd lo pone como única condición para volver. No pienso exiliarme a alguna Siberia de provincias. Nebraska. Bernie, por favor. Si dejo Nueva York, me marchitaré y moriré. Sir Nigel ha sido muy claro. Sin Lloyd no hay cuenta. Y creo que ya va siendo hora de que tú y yo nos tomemos un descanso. Eres un cabrón. Llévate un abrigo. ¿Seguridad? Echaré de menos ser tan vulgar, JJ. Tienes que volver a ver mi obra. ¿Dostoyevsky en Dinamarca? Ya no es Dostoyevsky. Mi agente me dijo que pusiera una mujer. Se llama Carisma. ¿Tu agente? No, el personaje. Es una científica despampanante y tiene que salvar el mundo de unos bichos carnívoros gigantes. Está entre Los Ángeles de Charlie y la mosca. ¿En Dinamarca? Dinamarca ha desaparecido. Ahora es Malibú. Mucho mejor. Sí. Por cierto, Lloyd ha llamado. Se ha ido a un hotel y dice que quiere llevarte a cenar mañana. Para celebrarlo. Genial. Ah, buenas noticias. Tu gata ha vuelto. ¿Cómo que ha vuelto? ¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿Dónde ha estado, JJ? No, me he equivocado. ¡Adiós, Nueva York! ¡Te quiero! No quiero irme, JJ. Gracias. ¿Cuánto le debo? Serán 40 libras. De acuerdo. Gracias. Gracias.